Estamos dos. Bueno, pues confinados en casa, saliendo solo para lo justo, podría hacernos pensar en aquella película de Fassbinder, El mundo no era el hambre, una simulación de escenarios donde la gente normal, como vosotros, Robianos, servimos exclusivamente como modelo matemático. Esto ahora lo hablaremos entre todos. Hoy, cabalgando las llanuras del metaverso en esta hora virtual, estaremos con vosotros, Raymanta, Gabriel, ¿sigues teniendo comida o tú lo has zampado ya tú? No, no queda nada, me lo he zampado todo. Te lo has zampado todo, bien, bien. Hugo, sello CPR, ¿te ha dado el aire en los últimos cinco días o estás ahí encerrado? Estoy encerrado todavía, pero estoy planteándome ya empezar con el contrabando, con el papel higiénico. Eso le iba a preguntar a Ramón, Harold, ¿cómo va el papel? ¿Cómo lo llevas? De momento, bien, bien. Todavía tengo ahí suministro para semanas. Bien, bien, bueno. Espero que no lleguemos. Guárdalo como oro. Bueno, y yo, Oscar, Not 2001, pasando la cuarentena entre lo real y lo virtual. Y como la mayoría de vosotros, ya un poco hasta las narices de estar en casa, y solo llevamos tres días o cuatro, cuando llevemos diez, no sé qué va a ser de nosotros. Pero bueno, para intentaros hacer pasar estas horas de cuarentena y estas temporadas extrañas, nada mejor que conectaros aquí a la hora virtual, el podcast oficial de Real Virtual, donde hablaremos de lo más importante que ha pasado en los últimos siete días. Así que, como siempre, Ramón, empieza por donde quieras. Pues sí, bueno, como decía, yo quiero mandar, antes de nada, mucho ánimo a todos los que estáis ahí. Bueno, y os ha trastocado los planes. Yo, desde mi punto de vista, estoy acostumbrado a pasarme semanas sin salir de casa por el trabajo y tal, pero bueno, luego el fin de semana sí es verdad que uno sale, y entonces pues ya veremos cómo afecta cuando llegue el viernes. Y nada, a lo que decías, Oscar, pues tenemos lo más reciente de Sony, que ha presentado las características, una charla muy técnica sobre el hardware que tendrá PlayStation 5, que en principio llega en Navidad, de momento sigue previsto para Navidad, no hay ningún cambio. Y en este sentido, pues ha salido Mark Cerny, que es el arquitecto jefe de PlayStation, y ha estado hablando durante casi una hora de todo lo que incluye, ¿no? Tío divertido, ¿eh? Sí, me ha recordado a Karma en todo lo suyo. Me cago en su padre, macho. Qué tío, me estabas durmiendo en el... A ver, que sobre todo, qué voz más monótona. Y encima, como habían puesto los muñequitos esos, o sea, han hecho un croma, porque, claro, no podía haber nadie. Quedaba súper extraño. Ha sido raro de narices, pero bueno. Han cortado estos por el mismo rasero, ¿verdad? Toda esta gente, macho. Porque Cerny ya empezó por allí, por Atari, ¿no? Por aquella época. O sea, que tiene una trayectoria detrás. Estuvo en Sega también. Naughty Dog, o sea, que son gente que tiene mucha calle en todo esto, pero que la verdad es que los discursos no son los suyos. No, los dioses no le han dado por otro. Sí, con soltura y todo lo que explicabas y todo, genial. La verdad es que, pero eso, que es muy técnico todo y nos ha pillado ahí en un momento, pues, que como dices tú, nos deja un poco fuera de banda. Y es verdad que al final, por lo menos, hemos visto el logotipo del visor de PlayStation VR en la conferencia. Ya por el final, antes de introducir la parte de audio 3D, audio inmersivo, que lo han recalcado y han hecho bastante hincapié en que el objetivo de este nuevo chip llamado Tempest, Tempest 3D, es el tema de la presencia. Y va enfocado al tema de los auriculares y todo el tema de, como digo, sonido 3D a través de lo que llaman HRTF, que son todo este tema de frecuencias para simular lo que es la posición de las fuentes de sonido. Y comentan que va a poder manejar, pues, cientos de fuentes. Por ejemplo, Atmos, que creo que, no recuerdo la cifra exacta, pero está en los dos dígitos. Y aquí hablan de cientos de fuentes. Y nada, pues, interesante será ver cómo realmente evoluciona todo esto. Porque otra de las cosas que sí que han hablado de la compatibilidad, que son cosas que no... Vale, sí, va a tener, según dicen, un total de 10,28 Teraflops. Si os recordáis, Xbox ya presentó su consola hace poco también, las características. Y aquí, según comparamos, tiene un poquito menos. Pero, bueno, ellos han hablado también de otra serie de cosas y de técnicas que harán que todo esto pueda ser incluso más. Y ya veremos luego sobre la práctica en qué queda todo esto. Porque, al final, eso son tecnologías que hablan de 8 núcleos, Zen 2, a 3,5 GHz. En mi día, la GPU a 2,23. Y, bueno, si tenéis curiosidad, podéis encontrar estos datos incluso en el blog de PlayStation. Y lo que os decía, el tema de la compatibilidad. PlayStation 5, en su lanzamiento, parece ser que no va a ser compatible con los juegos de PlayStation 4. Con todos, ¿vale? Hablan de que han estado haciendo pruebas con los 100 juegos más top de PlayStation 4. Y, en principio, estarán en el lanzamiento de la consola. Pero no sabemos realmente, con estas palabras, en qué afectará, qué ocurrirá con esos juegos de PlayStation VR, ¿no? Que tenemos ahora. Porque hablan de que el visor será compatible con PlayStation VR. Pero no han dicho nada en esta charla. Con lo cual, a lo mejor tampoco el visor es compatible nada más salir la consola. Todo esto ya no sé qué pensáis. Pues este hombre tampoco es que haya despejado muchas dudas. Mala cosa sería que no lo hicieran en reto compatible. La Xbox va a ser reto compatible. Entonces, tienes que hacerlo. Es que, si no, los catálogos se te van quedando obsoletos demasiado rápido, creo. A mí lo más interesante que le escuchaba a este hombre son dos cosas. Una parte por la que me toca, que es el sonido. Que es el HRTF. Si no sabéis de qué va esto, buscarlo. La función de transferencia relacionada con la cabeza. Esto hasta hace poco era muy complicado hacer. Y sigue siendo complicado de narices hacerlo. Supuestamente el Tempest Engine, este que tiene la PlayStation 5 nueva. Dicen que lo va a manejar mejor. El sonido es de las cosas que más, aunque no lo parezca, es de lo que más cómputo necesita. Todo el mundo entiende que las texturas, que los polígonos, bueno, todo eso, hay un montón de procesos que ya están muy optimizados, pero el sonido sigue siendo, o ha seguido siendo durante años, el mismo sonido que teníamos antes. El 2.0, luego verá que vino el 5.1, el Atmos con los 64 canales. Bueno, cada vez hay más. Pero lo que sí que necesitábamos era poder posicionar un sonido en una localización, en una habitación, y que ese sonido se reprodujera de la manera que se reproduce de manera original. Quiere decir que todas las ondas vayan chocando con los materiales. No es lo mismo la refracción de un material, no es lo mismo lo que absorbe otro material, no es lo mismo toda esa simulación de habitación, es ríete tú del ray tracing, de luz. O sea, consume muchísimo y por eso, bueno, es una muy buena noticia que el sonido dé un salto para adelante. Otra cosa es que luego sean capaces de programarlo bien y que los juegos hagan uso de ello. Y luego, por otro lado, para mí lo que más me ha llamado la atención, que ya era ahora, que son el uso masivo ya de los SSDs en toda la tecnología, ya del PC, que llevamos años y años con ella, y de las consolas, que Xbox venga con su SSD, que las cargas de PlayStation 5 con esas velocidades tan salvajes, que supuestamente va a tener de 5,5 gigabits por segundo. O sea, eso son, bueno, vas a meterle ahí unas compresiones, o sea, vas a meterle unas texturas súper enormes, y eso va a hacer que al final todo sea, el límite lo tenga casi el programador en cuanto a cuánta definición quiera en esa textura. Me parece lo mejor. Hablaban de 100 veces más rápido en total, ¿no? O sea, de la carga, ¿no? Decían en una transparencia de estas que enseñaba, ¿no? De las imágenes. Bueno, no es difícil ganar a un disco HDD normal y corriente, o sea, que bueno, que tampoco se suba mucho, porque solo hay que compararlo con los SSDs que tenemos en casa, y más si son en formato M.2. Pues yo tengo aquí los M.2, tengo un Optane Intel, y va como un tiro. Estamos tan acostumbrados todos en el mundo, no sé vosotros, si todos me imagino que tendréis SSDs, que cuando alguien te dice que tiene HDD parece ya como la VGA, ¿sabes? De los años de la abuela. Sí, la verdad que a mí me esperaba una charla muy técnica, porque normalmente cuando han presentado, pues ya pasó con Prestigeon 3, incluso con Prestigeon VR, en las anteriores GDCs donde se presentaron, fueron charlas muy, muy técnicas. Quizá está un poco más espesa, también llevado por todo lo que está pasando, ¿no? Y a lo mejor el no tener público y todo esto, pues hace que a lo mejor no encontremos ese énfasis, ¿no? Esa manera de expresar un poco más vivaz las palabras de Marcerni, pero más allá de eso, pues son datos que a mucha gente le están dejando muy fríos, son cosas que ya casi todo más o menos se conocía, pero más allá de eso, creo que el salto con Prestigeon VR va a ser brutal, porque si estamos jugando a verdaderas joyas en realidad virtual, con PlayStation 4, teniendo un procesador y una potencia como va a tener PlayStation 5, y así nos lo ha estado explicando Marcerni, pues solo cabe subir un poco el hype, ¿no? Con los juegos que van a venir en realidad virtual, algunos de ellos exclusivos seguramente para PlayStation VR o PlayStation VR 2, así que yo chaco por... Sí, además lo que ha demostrado eso, que será retrocompatible con PlayStation 4, con tres modos de ejecución, nativo, clásico y clásico Pro. Así que, bueno, como dicen que estaban probando los juegos uno a uno y que llegarían los 100 más populares, pues seguro que a lo mejor ocurre, como hablábamos en otras ocasiones, del tema del soporte rollo PlayStation 4 Pro, ¿no? Que te sacan el parche, ¿no? Pues yo espero que sea algo similar y así ya de paso pues le toquen las cosas, o sea, para que se vea mucho mejor y saquen mayor rendimiento de la consola. Pues perdonad un momento porque acaba de aparecer por aquí Óscar, OMG, viejo conocido de los rovianos, el hombre a quien mandamos a todas las ferias y que la suele liar parda allá donde va, acaba de regresar. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien, rovianos, aquí estamos de vuelta a España, esta España nuestra que está tan caótica. Sí, porque has estado en los estates, ¿no? Durante unas semanas y además te pilló la feria que dentro de un ratito si quieres hablamos de ello porque, bueno, pues ya que estás por aquí te vamos a dar toda la importancia que mereces y lo tratamos como tema principal y así te esplayas tú y nos cuentas experiencias y anécdotas que te hayan pasado. ¿Te parece? Me parece bien. Pues sí, así nos acompañas aquí, como siempre, comentando las noticias. Y, bueno, no sé tú, Óscar, si tienes muchas expectativas con PlayStation 5, porque tú sé que tienes PlayStation VR también. ¿Te llama comprarás PlayStation 5? Yo no solo tengo expectativas, sino que si sale buena estoy deseando vender el PC y olvidarme del PC. Oye, lo que quiero es una cosa que la enchufe, funcione bien, tenga buen seguimiento y con una calidad como la que te pueda dar una Play, no sé. Yo soy bastante... estoy bastante a favor de las consolas por la facilidad de uso que tienen. A lo mejor no te volvemos a llamar con otro comentario de este, pero... Bueno, a ver, es broma. Sí, a ver, yo qué sé. Bien, como tú hablábamos fuera de micro, que teníamos una edad todos ya, cuanto menos cables y menos historias, mejor. Pero bueno, también hay que ver hasta dónde llega la consola. Vamos a... el día que las consolas... esto lo decía el Newell, Dave Newell de Valve. Dice, el día que las consolas permitan hacer los mods y permitan entrar y permitan hacer lo que hago con el PC, ese día me decantaré por las consolas. Pues algunos pensamos igual. Pero bueno. Ya sabes que la comodidad es lo que hace que se decante la balanza, en este caso hacia la videoconsola, para el mundo más generalista. Pero sobre todo las palabras estas de Cerny, como tú decías, Oscar, antes, yo me quedo también mucho con el tema del sonido. O sea, si es verdad que estamos ante una revolución, como así parece, en el tema del sonido, y como el mismo Cerny decía, que le daba la sensación de que estaba dentro de Matrix, cuando estaba probando su sistema de sonido nuevo, va a hacer que los juegos ganen enteros, en realidad virtual, porque es que es verdad que el sonido es fundamental para que se crea esa atmósfera y esa inmersión que todos esperamos dentro de la realidad virtual. Gaby, ¿qué dabas tú por darnos tú la opinión? Deseando estoy de tener una PlayStation 5 en mis manos, porque nunca he tenido PlayStation, he tenido Xbox 360, he tenido consolas de Nintendo, pero siempre he estado a punto de comprarme una PlayStation, pero al final se me cruzaba alguna otra cosa por el camino. La última vez fueron la realidad virtual. Yo tenía mis dinerillos para comprarme una PlayStation 4 o una Xbox One y acabé comprándome unas HTC Vive. Así que PlayStation y Sony están ahí en mi punto de mira para tener por fin una PlayStation, porque, hijo mío, en este país es imposible ser un jugón y no haber tenido una PlayStation. Bueno, yo no, la tiene mi hijo, pero yo no... Han tenido mis sobrinos, he jugado con la 1, he jugado con la 2, pero no he tenido nunca una PlayStation. Así que la 5 me llama mucho la atención, especialmente por PSVR 2, de lo que no sabemos nada. A mí la conferencia de hoy me parece muy bien, muy maravilloso, muchos datos, pero lo que a mí me interesa... No he oído nada, no he oído nada. Ya llegará, ya llegará, ya llegará. Sí, a mí lo que me produce cierto resquemor, y por hablar de Xbox, que es lo que acabas de decir, es con lo potente que va a ser, porque la Xbox va a ser bastante más potente que la PlayStation. Aquí PlayStation yo creo que se ha tirado un poco a... Vamos a rebajar el precio lo máximo posible, porque si le metemos un SSD, ya sabéis lo que cobran por los SSDs, una pasta. Si le metemos esos cudas, le metemos 16 gigas de RAM, bueno, pues va a ser bastante caro. Yo creo que han rebajado. Sin embargo, Xbox van ahí a pecho descubierto, lo que cueste. Vamos a tener lo mejor de lo mejor. Pues es una pena que Xbox no tenga el planteamiento de la VR, ¿no? En un pedazo de máquina. De momento. A ver, siempre todo esto de momento, pero acorde a lo que han dicho ellos, no la tienen. Y, joder, es una pena, ¿no? Es que es un desperdicio. Luego, ¿para jugar a qué? Al Mario, bueno, al Mario Kart no, pero para jugar al Halo, otra vez al Halo en 2D, ¿sabes? Sí, pero sí. Van a poner Windows MR con la Xbox, no sé yo qué decirte. No sé, yo es que no soy muy pro Windows MR, o sea. Bueno, pero sería algo, o sea, sería un planteamiento de, mira, vamos a hacer, vamos a coger el mejor Windows MR que haya, lo que sé, el Odyssey, el Rever, le vamos a cambiar unos mandos y lo vamos a hacer un pelín más chulo y tenemos aquí una máquina casi compatible con PC. Y más cámaras. Bueno, sí, más cámaras. Pero bueno, que yo me quedo ahí un poquito extraño, ¿no? De por qué ya estas máquinas salvajes, porque la PlayStation 5 y la Xbox nueva, ambos dos, van a poder mover juegos de VR perfectamente. O sea, ya no hay ninguna excusa de que la consola no es potente. Y sí, perfecto. Sí, no, lo que dices tú, van a poder mover juegos todo lo que hay ahora y todo lo que va a seguir llegando, porque potencia, vamos, si ya mueves con una 1060, como sabéis, pues imaginaros, ¿no? Y además, desarrollando solo para ese hardware, seguro que la optimización y tal ya sacarán partido. Mira la Play 4, la Play 4 ya te está dando grandes obras, o sea, y hay muchas, muy buenas producciones, como lo haremos en un rato. Sí, 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 sí. Habéis visto, por salir, esto es un pequeño off-topic de hardware, ¿habéis visto las filtraciones que ha habido de la 30, de las nuevas consolas de NVIDIA? ¿La 3080? No, no. Pues esto salió ayer, bueno, salió ayer, salió, que yo lo haya leído, salió hace un par de días, pero creo que ya andaba rondando por ahí. Pero bueno, dice que todas estas olas de rumores que se acercan, que viene la RTX, la 3080 Ti, que bueno, que va a ser bastante, bastante, se llama, ya sabéis que se llama Ampere, Ampere, la nueva generación, y que va a llevar, dicen que un 5% más de, respecto a la 2080 Ti. Ya sabéis que esto, las recanerías. Pero está hablando de gráficas, ¿no? Estoy hablando de gráficas, que no se me ha parecido escucharte de consolas, y me quedo... No, 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 la 3080 Ti, hablando de hardware, digo, pues eso, que iba a llegar, que podía ser un 5% más que la RTX 2080 Ti, pero que bueno, que si tienes una gama media, podías llegar hasta a tener un 25% extra. Eso sí, a costa de soltar otra vez el pastizal que... Ese es el problema, esperemos. Yo espero que... Joder, yo recuerdo pagar en su época 500 euros, que ya era bastante, y tenerlo más top. Yo espero que volvamos a algo así. Ahora por 500 te dan un ventilador, creo. Sí, sí. Más o menos. Y la pegatina de Nvidia. Es el dinero que se está especulando, retomando el tema del precio de consolas, se está especulando que PlayStation 5 va a costar en torno a los 500 euros, y Xbox es mucho más potente, pero será ligeramente más cara, en teoría. Así que por 500 euros puedes tener algo bastante top hoy por hoy, con una PlayStation 5. Sí, sí. Bueno, esto era el paréntesis de que es verdad que las consolas hoy se han acercado muchísimo, o se van a acercar muchísimo en el momento de su salida a los ordenadores, pero Nvidia y Yati no descansan. Con lo cual, el ordenador, como estamos viendo, siempre va a ir ese paso por la modularidad que tiene de poder comprarte la tarjeta dentro de X meses, siempre va a ir más allá que la consola en cuanto a potencia. Luego optimización, sabéis que es el arte del programador, y ese, si optimizas bien para PlayStation, salen las maravillas que salen ahora, como vosotros decís, y si optimizas mal, salen los truños que de vez en cuando salen para PC, que es para hacérselo mirar. Entonces, bueno, pero eso, eso el tiempo, el tiempo lo dirá. Pero bueno, que ya con esto era que la RTX 3080 ya empieza a rumorearse, con lo cual, nada, esto en dos, tres meses, ya está todos los robianos preguntándonos, oye, ¿y qué es mejor? Comprarse la 3080 Ti, la 2080 Ti para jugar al Beat Saber. Eso, se acerca, se acerca. en el momento. Bueno, Half-Life Alice, que está ahí ya, como sabéis, a la vuelta de la esquina, que bueno, luego lo sacaremos, que no quería sacar el tema ahora, pero bueno. Más cositas por aquí, antes de cerrar el tema de hardware, solo indicar que, bueno, como sabéis, Pimax estaba ahí con el 8KX, y bueno, Pimax está en China, y se ha visto afectado totalmente también por el coronavirus, igual que estamos ya en todo el mundo, y han lanzado una actualización esta semana, en la que, bueno, comentan un poco cómo está la situación, y que ya empiezan un poco a volver a la normalidad, y por ejemplo, el 8KX, ya la cadena de montaje, ya la han vuelto a tener disponible, y bueno, están, por ejemplo, con el Artisan, la han puesto otra vez en producción, los 8K Plus comentan que ya casi todas las compras las han enviado, y que tienen stock, y también hablan de la sujeción estándar, el modular audio strap este, que ya sabéis, para no tener las cintas, pues que están ahí también con ello, y que esperan que tengan unas piezas para finales de marzo, y poder ya producir, y bueno, el tema es que vuelven a carga, y es buena noticia, porque como sabéis, en China parece que las cosas están volviendo un poco a su cauce, y nada, siguen ahí adelante, tú Oscar, OMG, también tienes PIMAS, ¿no? Tengo PIMAS, y estaba gestionando un RMA, porque tenía las 5 Plus, y tenía los plásticos con rajillas y tal, y me ofrecían la opción de cambiármelas por las 5 Plus, o bien poner pasta y darme las 8 Plus, no sé cuáles son las mejores, son las 8K Plus, son las mejores mejores, son las 8KX, que son la resolución nativa, ¿no?, de cada pantalla. Estuve, estuve dos semanas hablando con ellos, con uno de ellos, para ver qué hacía, y no sé ni qué hacer, porque hace poco me compré las Index también, y además, ahora mismo no tengo ni sitio en casa para jugar VR, y me parece un despropósito andar comprando unos visores, no sé qué las compré para venderlas, es que no sé, pero no sé qué hacer, sí, la verdad es que a mí las Pimas 5, a mí sí me gustaban, Óscar, lo siento decirte, pero a mí sí me gustaban. Estaba aquí callado, que sepas que no has dicho absolutamente nada, lo iba a decir. Yo como tengo cara de oriental, pues los ojos así rajaditos, pues yo las veo bien, no sé, pero no sé, a mí sí me resultaban cómodas, con el mod que le hice del AudioStrap de HTC, ahí fue cuando empecé a a disfrutarlas. Porque las modificaste, claro. Sí, exactamente, pero dicen que las nuevas sí que son bastante mejores en cuanto a comodidad, pero esto, yo es que soy de la opinión de hasta que no lo pruebas tú mismo, no sabes si te va a gustar o no. Bueno, entonces no sé. Hagas lo que hagas, vas a acertar, porque no te queda otra. Hombre, yo la verdad, sinceramente, teniendo Index, no sé en qué papel deja eso ahora mismo a Pimax. En cuanto a pasta, si tuviera que poner pasta, si tuviera yo Index, que no las tengo, pero si las tuviera, yo creo que estaría servido, ¿no? A no ser que todo ese campo de visión de más de Pimax te llamara tantísimo la atención. ¿Tú puedes vivir sin ese campo de visión? No. No es que lo que lo pruebas, para mí, era como abrir el mundo. No sé, para mí el fob es fundamental. Prefiero fuego a rejilla directamente. Y luego las Index no me gustan porque se calientan bastante, no sé. A ver si miro también un módulo de esos de ventilación que he visto yo. No sé si es que estamos donde estamos y a día de hoy todavía no se han ido las gafas definitivas y lo que queda. Bueno, pues si os parece, por no liarnos demasiado con Pimax, seguimos adelante y en un evento que está teniendo lugar esta semana, bueno, esta semana iba a ser la GDC, pero no, al final, pues la cancelaron, como sabéis, y por eso Sony ha hecho lo que, esa charla tan técnica, porque esa charla iba para la GDC y también por eso Facebook se ha animado a hacer lo que llaman la Game Developer Showcase, en el que están compartiendo todos los días de esta semana, de lunes a jueves a las seis de la tarde hora de España, pues noticias. Y de momento, pues el lunes compartieron que iban a lanzar una actualización del sistema de Quest para mejorar el menú universal de Quest, añadir nuevas pantallas y también el navegador soportar múltiples ventanas. Comentan que habrá más aplicaciones 2D, 2D como el navegador, ¿vale?, que permitirán ese tema de múltiples ventanas. Ellos lo que quieren es acercarse algún día a la funcionalidad que nos permite la multitarea de un ordenador, Quieren que la red virtual como próxima plataforma de computación pues se acerque más a ello. Entonces, pues van poco mejorando y otra gran noticia que sale el lunes es el tema de OpenXR que ya van a dar para los desarrolladores un prototipo y que esperan que para mediados de año pues esté la versión final. Esto no quiere decir que Oculus vaya a abrir su tienda. Podría ser. Su tienda a otros visores me refiero. Podría ser, ¿no? Porque si el desarrollador ya probaba para OpenXR en teoría sería compatible con todas las plataformas. ¿Qué es lo que deberían hacer? A ver, que este SDR sí que era el primer paso que todos esperábamos. Si en el momento en el que haces un framework compatible con todo el mundo que luego no te vayan cerrando. Pero, amigos, Facebook, yo no me fío. Vamos, ya doy por hecho que no, que esto no va a ser así. Ellos lo querían hacer y Nate Mitchell nos lo dijo en 2018, pero claro, Nate Mitchell ya no está y hablamos de 2018. Estamos en 2020. Habría que preguntarle a Zakenberg directamente y yo creo que es una persona un poquito más retorcida, ¿no? Que todo el elenco que eran los que componían Oculus al principio. Yo no lo veo más que nada por la estrategia que quiere llevar Facebook a la hora de hacer exclusivos directamente para, igual que pasa con las consolas de lo que estábamos hablando antes, la gente opte por subvisores, en este caso, por los exclusivos que tengan en este sentido. O sea, que no tendría sentido que abriera la tienda a otro tipo de visores para que de esta manera pueda entrar gente que no tenga su visor específico, ¿no? Hombre, Alex no va a salir de Steam, pero sí va a ser compatible. Tú a Steam sí que puedes entrar con las gafas. Entonces, hay una manera ahí, ¿no? Como de, lo abro, pero no lo abro, ¿no? Steam. Steam es abierto, pero en realidad no es abierto. Pero sí que podemos entrar con los visores. Lo que sí que debería hacer Oculus es permitir la entrada de forma, aunque no sea nativa, pero de alguna manera a toda la gente que tenga Vive, a toda la gente que tenga Windows MR, ¿no? Eso sí que sería, te está obligando a instalarte su tienda como Alex, ya desde el primer Hard Life te obligaba a instalar el Steam. Pero bueno, yo creo que ese movimiento sí que puede llegar a darse. Obligarte a instalar la tienda de Oculus para jugar a los juegos de Oculus con cualquier visor. Bueno. Yo creo que en PC es lo que tiene sentido. Lógicamente, Quest sí que es más una consola y ahí pues sí que no lo veo. Aparte que no hay ningún visor ahora mismo como Quest. Y entonces en PC sí que creo y es lo que ellos decían en su momento y espero que no haya cambiado el tema porque para eso estaban también ahí invirtiéndonos en XR. Aparte de para simplificar la vida de los desarrolladores. Pero yo espero que así sea. Y es que además le daría un impulso a algo que no sé que vamos, yo estoy muy expectante porque creo que por lo menos ellos lo decían ya en la Connect que Horizon iba a ser la leche y que... También. Claro, pero si vas a entrar a Horizon y solo van a poder entrar aquellos que tengan el visor de Oculus pues mala cosa. Dame algo más compatible, dame algo Rec Room. Pero controlado por Oculus, vale, bueno, venga, compramos y el discurso pero deja que entre todo el mundo, ¿no? Que entre Oscar con sus Pimax y así, ¿sabes? Que se pueda ver el rabío de las orejas de Horizon. Pero bueno, no sé... Yo es que son todos pros. No sé ahora mismo dónde está la contra de vender hardware incluso cuando sabemos todos o intuimos que perden pasta cada vez. Cada visor que venden a 400 euros pierden pasta. Sí, sí, ganan con el software, está claro. O sea, es que el gran acierto de Steam es abrirlo a todo porque está vendiendo para todos los visores. Si Oculus hiciera lo mismo pues comprarías en su tienda. Claro, claro, pues eso. Y tú, Gaby, ¿te ha bajado el perro que estás ahí muy callado? No, no, os estoy escuchando atentamente porque es que yo creo que en las reuniones que tengan Facebook y Oculus no saben ni ellos por dónde van a tirar si por un sistema abierto, por un sistema cerrado, si... Yo creo que tiene que haber unos debates internos que vamos, me encantaría poner un micrófono y escucharlos ahí en secreto. En su día, por ejemplo, yo le tenía mucha manía a Steam que te compraras un juego y te obligara a poner en tu ordenador un instalador y me negaba, me negaba, lo hice por el Half-Life precisamente. Y a mí los sistemas cerrados no me gustan, no me gustan. Y yo creo que Apple ha hecho mucho daño, entre comillas, porque es como el espejo en el que se quiere mirar una empresa. Creas un ecosistema cerrado y si tiene éxito puedes inflar ahí los precios lo que quieras. Y entonces yo creo que Facebook o Oculus se debate ahí entre y si seguimos teniendo un ecosistema propio cerrado para nosotros y si lo abrimos y si... Es que yo creo que no saben ni ellos para dónde tirar. El tiempo... Bueno, ahora el tiempo dirá que a dónde nos... no a dónde nos movemos. Pero bueno, Horizonte está a la vuelta de la esquina y debería... Sí, sí, está para allá pero bueno... O sea, que es el momento. Si quieren hacer algún movimiento teniendo ya OpenXR es el momento de abrir Horizon a todo el mundo porque si no, pues bueno, quedaremos los mismos que teníamos los visores de Oculus. Pues puede ser porque ellos hablan de mediados y Horizon empiezan ahí con la... con la alfa esta cerrada dentro de poco. Podría ser, podría ser. Y luego más cosas que han salido. El martes fue una actuación un poco... pues menos... No sé. Quiero decir, comparado con lo que esperábamos que anuncien un paquete de canciones de Beat Saber pues bajo mi punto de vista no es un gran anuncio, ¿vale? Pero bueno, hay quien sí le encante y no Beat Saber sino que saquen un paquete de canciones me refiero. Hombre, depende de las canciones. Si te sacan un disco de los chunguitos pues es un noticiero. El de Camela. Si fuesen gratis si fuesen gratis pero no. Este caso es de Timbaland y son cinco canciones 7,99 dólares 26 de marzo disponibles para Riff Quest y entendemos que también todas las plataformas aunque bueno, como esto lo anunciaba Oculus pues hablan de Riff y Quest. Es que si sacaran un Led Zeppelin si sacaran algo de la música que a mí me gusta pero es que esta música tan electrónica y tal que yo no la pillo es verdad que no sé saca un disco heavy el heavy en yo que sé Halloween y sabes si hay 12 minutos venga a darle pues a lo mejor pero no sé me suena muy parecido. Esta tarde me he puesto el Beat Saber que hace tiempo que no lo ponía y había un paquete de canciones gratuitos que sacaron hace un mes creo madre de Dios que música o sea a mí me gusta la música electrónica pero es que las canciones últimas eran prácticamente ruido machacón. Claro es que eso es lo que digo yo que me falta un poco de personalidad. De variedad me gustó mucho Beat Saber y más cuando podías introducirle canciones desde fuera de otros estilos porque la música es muy amplia muy variada pero bueno actualizaciones que llegan que cierran que si funciona que si no funciona lo de meterle canciones por fuera yo ya lo he dejado ahora mismo solo tengo las canciones que vienen con el juego en sí y el subjuego que para estos días viene muy bien te mueves ahí en el salón en la habitación pero pero tienen unos estilos de canciones muy poco variados hay otros juegos de acción y movimiento pues como Pistol Whip o como O-Sape que tienen mayor variedad de estilos un poco de funk un poco de rock un poco de pop el problema no es ese el problema es que nos sobran años si no hubiéramos 20 años nos gustaría esa música que no que no mira la música bueno la película de la introducción del podcast de hoy se puede decir que película era bueno la banda sonora de Daft Punk música electrónica a mí me gusta más la banda sonora de esa película que la película en sí y tengo 48 años no soy un yogurín es lógico a ver Timbaland suele hacer bueno es un productor norteamericano muchos le conocemos que es te hace Oren B rap hip hop música negra en general funky este tipo pero muy comercial y es lógico que se saquen paquetes de música más comercial que tenga más aceptación en general como sacaron el de Green Day que para mí fue una sorpresa de Green Day lo malo es que las canciones que escogieron la verdad madre mía claro volvemos a lo mismo no solo Green Day de hace 20 años 15 años solo Green Day más recientes más comerciales pues volvemos a lo mismo con esto se hacen paquetes de canciones comerciales que saben que van a tener más aceptación que se hicieran pues un poquito de canción más de nicho que es lógico pero esta gente no sabe que el dinero viene con la edad y que los visores valen una pasta y que lo compramos gente que tenemos una edad que hagan un estudio de mercado quienes tenemos visores y somos todos de 30 para arriba quieres sacar canciones a ver Guitar Hero Guitar Hero mira super comercial pero Guitar Hero cuando yo me lo instalé la primera vez con Oculus con el cacharrito ese que ponías en la guitarra que tenía Aerosmith por lo típico de siempre Aerosmith yo que sé quien tenía Bon Jovi pero luego también tenía Defleppard sacaron alguna de Aeron Maiden bueno pues sabes estás escuchando música cañera en realidad virtual dentro del quiero decir que hay mucha más gente que yo creo que ahora mismo y comercial sí sí y comercial que no te estoy diciendo me refiero que Metallica saca un disco y vende más que muchos de estos porque los heavy son fieles bueno más fieles que los propios Metallica que saques un disco heavy gótico de un pueblo de Finlandia lo que digo es comercial que más da saca comercial sacame la Creed en Squidward Revival y me tiro jugando a eso 6 horas el disco entero pero bueno ahí queda nosotros ahí estos son pues fíjate que han compartido datos y han vendido más de 10 millones de canciones de estas de DLC y además ya van más de 2 millones de copias en todas las plataformas de Beat Saber pero vamos a vender 10 millones eso toca a 3 la misma canción por un visor 3 veces no hay visor bueno si un paquete de canciones lleva 5 pues supongo que eso también 7 sí bueno sí puede ser sí puede ser sí puede ser ¿alguno de vosotros ha jugado al Beat Saber ya que estamos en modo extremo? no 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 te van a resucidar te digo más o sea llevo sin tocar Beat Saber desde que compré Oculus Quest y lo probé en plan digo mira para ver qué tal a ver qué tal la libertad que se sienta que tu mujer la lió que nos contaste sí la lió bien sí y desde entonces lo he vuelto a tocar a tocar más allá de enseñárselo a la típica amiguete que viene a casa y tal y le enseño a la VR que es el de los juegos yo creo obligatorios no que hay que enseñar a cualquiera que venga a casa pero más allá de eso no lo he vuelto a tocar el Beat Saber ¿os mola el rollo del Beat Saber 360 o no? no nada en absoluto tampoco no no pero eso Oscar a ti con las Pimax tú tienes que ver venir los cubos ¿no? más fácil no es un juego para Pimax tampoco hace falta no vale ahí queda a mí esta actualización de juegos en 180 360 canciones la cogí con ganas digo mira una novedad en Beat Saber y dije madre mía que no esto me supera me supera creo que le pierde gracia pierde es decir bien es una salida es un intento está bien que sigan trabajando en contenido y más esta actualización que era gratuita pero no terminaba de funcionar no terminaba de funcionar vamos yo no quiero pensar en modo extremo es que el otro día me puse otra vez el modo extremo para decir venga la gente se lo pasa es que no duro ni tres bloques o sea me corto el brazo antes de llegar al cuarto bloque vienen a una velocidad y una cantidad de cubos yo en la campaña estoy atascado no sé exactamente en qué nivel pero ya llega un nivel en que yo no paso es que no paso de ahí no paso no paso y eso no la da Oscar pero bueno pues seguimos si queréis seguimos vamos a dejar el beat saver que es que sale vamos el juego del año durante cinco años va a ser a este paso Ramón se fue alguien más se ha ido ha caído víctima del coronavirus quien se ha ido Oscar presente Oscar presente si Ramón no se me ha colgado el PC dice de una cuerda joder espera voy a apuntar el número para luego editar a ver Reaper minuto 46 46 pues sí a ver qué queda tampoco si tenemos que hablar de la PAX pues queda por aquí Link yo no tardaré mucho en hacer bomba de humo chicos vale yo quería hablar también porque estuve ahí hablando tío con bueno estuve hablando con los de con los de racing tío que tenían un puesto me mandó Ramón una foto que lo habías hecho a una tarjeta sí por si querías contactar con el jefe de prensa y yo que sé son bastante pasotas porque hablé con con los de racing España que no tienen nada de oficial sino que bueno es una marca y tal y me dijeron que pasan de España tres kilos para variar pero guay y qué te dijo a ti no sobre VR que sí que anda soporte desde el principio sí hemos parado le he dado a ver un vídeo y se me ha colgado ordenado digo bien que te y que pues si quieres eso te apetece que saquemos el tema ahí en no por si sabías tú lo de la tarjeta por si querías contactar con ellos y preguntarles algo pero vamos es que tampoco creo que te vayan a soltar mucho porque sí a ver era un poco no sé tenían ahí unas cuantas volantes y demás probé un un 3DOF cojonudo pasa que con lo típico con una puta carrera de NASCAR que eso no se mueve claro eso es solo para el izquierdo es absurdo o sea vamos pero bueno y luego también lo que quería comentar aquí en el audio que sí que estuve hablando con los de Everspace y sí eso y me gustó las reflexiones que me dijo el tipo macho sobre sobre o sea que no sé cómo comentarlo yo le pregunté que si iban a sacar un Everspace 2 pero no lo iban a sacar para VR y le dije cómo pero si habéis tenido el otro en VR y dice ya pero es que por culpa de la VR tenemos unas críticas de mierda en Steam porque la gente se quejaba de que el juego mareaba no sé qué y la gente ni compraba ni compraba el juego por culpa de esto y eso por las políticas de Steam que no saben cómo catalogar los juegos o algo así entonces dice que van a sacar una versión normal y que más adelante que sí que sacaron una versión VR si toca pero que no van a mezclar juegos porque si no se echan piedras a su tejado bueno pues lo hablamos ahora sí seguimos tú te fuiste ahí al inframundo en algún momento pero vamos estábamos hablando del beat saver de la mierda de canciones y tal ahí te fuiste sí 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 vale ya ok sí y bueno ya que hablamos de juegos pues también tenemos por aquí lo que ha compartido oculus hoy que es una serie de novedades con más juegos en este caso pistol wish que hablaba antes Gabriel pues también ha recibido una nueva actualización full throttle que añade una nueva escena y también nuevos modificadores ya sabéis podéis echarle un vistazo luego también novedad Betting un juego de oculus go que son sobre raíles de twisted pixel games que son los de defector pues van a van a sacar el próximo 26 de marzo un port de este juego para oculus quest luego también han publicado hay un artículo sobre The Room VR Dark Matter que llega el 26 de marzo también The Room ese me apetece mogollón puzzles por favor darnos puzzles menos disparos menos raíles menos cosas de estas por dios si si y luego de Light Beneath que también llega a final de mes a quest y más tarde a Rift el mes siguiente en abril 14 pues han lanzado un nuevo trailer bueno ya Drifter está sacando trailer cada poco y luego EcoVR este juego en gravedad cero multijugador del disco en la portería pues va a lanzar una alfa cerrada el 26 de marzo y todo eso ya lo tenían cerrado ¿no? yo lo estuve probando en la conet pero para la versión de quest yo probé la versión de quest y lo tenían súper ah sí en el conet en el conet sí y lo tenían súper vamos niquelado o sea yo estuve mirando y no sé a qué estaban esperando es que de hecho tenía fecha para el año pasado y parece que lo retrasaron por algún motivo no sé ahora mismo cuál bueno creo que no lo dijeron y y ahora parece que ya por fin lo van a sacar ¿no? o sea por lo menos la alfa cerrada ya luego ya veremos cuando llegue el juego entero y luego otro juego que es de los más esperados por la comunidad Phantom Cover Ops que llegará a quest y a Riff S bueno a Riff S a Riff a BC pues ya tiene fecha el 25 de junio y comentan que han estado trabajando mejorando la campaña con nuevos enemigos mejoras en las cinemáticas también nuevos modos como modo libre y también que va a llevar con par cruzada guardado cruzado es decir vas a poder jugar en PC y luego irte al parque cuando podamos salir a jugar con quest o a la playa con la barca o te puedes ir con la barquita exacto en un callar de verdad entonces pues eso vas a poder seguir ahí comprándolos una vez 25 de junio con ganas de ver este juego de N-Dreams y luego han publicado un vídeo también un poco resumen ahí con títulos que llegan también se ve el nuevo de Resolution Games que es Cockout a Sandwich Tale que es un poco juego casual y bueno ya que he dicho Resolution Games esta empresa ha fichado a Marbuth que es el que hizo la empresa Turtle Rock que no sé si os suena que compró luego Valve con Left 4 Dead en 2007 y lo han traído para hacer juegos más hardcore o sea no tan casual ¿vale? como ya os digo si a Cockout Acron este de las ardillas que sonará también Yel Árbol son juegos más casual que como decías tú para enseñarlo están muy bien pero bueno yo me alegro de esta noticia porque esta persona que hizo en su día ese juego tan cooperativo tan bueno como el Left 4 Dead que tuvo la idea y bueno a ti no te gustaba ¿no Ramón? el Left 4 Dead no te gustaba mucho no por eso que ahora se meta y ya esté supervisando varios proyectos que todavía no han anunciado que comentan que anunciarán este año pues a ver si ellos salen algunos interesantes una pregunta que os quiero hacer a modo de reflexión a ver y que os parece a todos dentro de una semana sale la mega bomba a Alex ¿creéis que va a afectar que si Alex de verdad da lo que promete y si Alex se parece a los cambios que supuso para la industria los Half Life anteriores que vayan a desmerecer el resto de juegos que salgan a partir de ahora porque los pongamos al rasero de Alex o dicho de otra manera ¿es bueno que salga Alex o es malo que salga Alex viendo el percal de fuera? es bueno que salga Alex es bueno que salga un juego que tiene todas las papeletas pues para ser un triple A un vendevisores un por fin la realidad virtual ofrece lo que prometía eso está claro que es que es bueno pero tienes toda la razón en que en que las comparaciones van a empezar a ser odiosas es decir si nos vamos nos estamos empezando a acostumbrar ya a lo bueno entonces noticias como que salen juegos de oleadas o de disparos sobre raíles o casual o juegos con gráficos pues bueno digamos tipo Minecraft vamos a compararlo vamos a compararlo con Alex sí o sí vamos a ser mucho más exigentes es que eso está claro y es bueno y es bueno y es bueno seguirá habiendo juegos que sean pues bueno pues más sencillos más independientes con menos presupuesto pero Alex tiene que tirar tiene que tirar de esto y exigir y hacer que las empresas que están en esto inviertan en juegos de ese nivel es como el Boneworks el Boneworks con sus físicas bueno pues no perfectas pero que supusieron un wow un ya juegas a juegos que no tienen esas físicas o el The Walking Dead Science and Shiner y ya no te parece lo mismo bueno luego luego hablaremos bueno sale han puesto sus títulos en castellano para el Badger Immortal por decirlo ya no pasa nada y yo lo estoy jugando hoy un ratillo y eso de no poder apoyarte en las paredes en los objetos vas como un fantasma por los escenarios para mí ya no tiene sentido yo quiero apoyarme en los coches en las paredes como hago en The Walking Dead yo quiero que las cosas tengan un peso como en Boneworks como en Alyx como en The Walking Dead entonces a partir de ahora vamos a medir las cosas a lo mejor ya no ponemos tan alegremente un 7 a juegos que le poníamos ahora a lo mejor hay que hacer un a lo mejor hay que hacer un baremo de estas eran nuestras críticas hasta el lunes 23 de marzo a partir de ahora pues ahora lo que antes teníamos un 8 comprendernos eran los principios del área virtual teníamos mucha hambre de juegos y con cualquier cosa nos entreteníamos pero va a subir el nivel va a subir el nivel va a dejar el listón alto a ver confío confío con lo que sea visto ya solo con la demo que pasó en los otros Half Life toda la industria se puso a temblar incluso gente que tenía juegos ya preparados para salir sudores fríos de menuda mierda que voy a sacar comparado con esto entonces y vosotros que pensáis yo creo yo creo que a la pregunta que lanzabas creo que va a ser muy bueno vale para la industria VR en general más allá de que el juego a lo mejor luego no sea tan bueno luego lo juguemos digamos bueno pues tampoco sea para tanto quizás pueda pasar pero creo que va a ser muy bueno porque es de verdad uno de esos juegos que va a crear necesidad para todo aquel que no tenga VR va a crear esa necesidad de tener que tener un visor VR para que se meta en el mundo VR o sea que es muy bueno que salga Half-Life Alyx por supuesto por esto mismo porque hay mucha gente que se va a meter en el mundo VR gracias a este Half-Life pero en la comparativa yo iba más a la comparativa claro y es a lo que voy que pasa que si es muy bueno el juego si es muy bueno pues lógicamente va a dejar a la altura del betún a muchos otros juegos y sobre todo a muchos otros estudios que a lo mejor no han dedicado el tiempo o el dinero en hacer un juego pues de esas características o sea que quizás a la larga como decía Gabriel pues nosotros tengamos que tener una vara de medir distinta si es tan bueno como así parece este juego Oscar para decir yo por supuesto que esto puede ser un bombazo o sea yo creo que en la historia de la humanidad si estamos donde estamos es porque el ser humano ha ido superando todos los límites y estableciendo nuevas metas y nuevos techos o sea y si ahora llega este juego para superar al resto y viene a ser un referente de cómo se hacen las cosas bien y cómo tienen que ser las mecánicas y cómo tiene que ser una historia bien montada en VR y el resto van a tener que copiar o desarrollar en condiciones pues bienvenido sea evidentemente yo creo que ya hemos pasado la época de todo lo que salía en VR valía acordaros de cuando salió el DK2 es que jugábamos demos que hoy en día ni abrirías pero poco a poco se ha ido mejorando y esto pues yo creo que la VR el software de VR ya está madurando y eso es lo que hace que vayan saliendo títulos como este o sea yo creo que forma parte del proceso ¿no? de de la historia de la VR comercial que estamos viviendo lo normal es algo que ya empezó en 2019 pues con Asgard Roth con 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 Stormlord ya hay juegos bueno pues que podríamos calificar de triple A o de casi triple A y ya vamos a exigir ese nivel vamos a exigir ese nivel no nos vamos a conformar a ver quién tiene el dinero porque estamos hablando de 50 millones de dólares 100 millones de dólares hacer un juego de esas condiciones 5 años de producción pues Ubisoft que está en ello creemos Valve que se supone que tiene otros 2 juegos en cartera ¿no? o en preparación o eso prometieron tendrán que ponerse las pilas está bien que siga habiendo estudios pequeños estudios independientes estudios con menos presupuesto pero ya creo que que estos estos juegos experiencias de 2 horas 3 de dura acción ya no nos ya no nos ya no nos conformamos con eso ya no nos conformamos con eso yo creo que las pilas ya se las llevan poniendo hace años el nuevo juego de Valve se ha anunciado relativamente hace poco pero lleva ya años ya en desarrollo y yo creo que muchas de las grandes productoras a lo mejor están apostando por Playstation 5 y su futuro visual de realidad virtual y vamos a ver hay grandes producciones que también se trasladarán a PC no sé yo es una opinión que tengo Medal of Honor por ejemplo que es otra que está al caer pero bueno para mí era un poco el miedo el miedo a que este del OPS este que vas en la barquita le pase un poco como a Defector que de repente sale o que le pase incluso a Loneco 2 que te salga ese juego que todos tenemos muchas ganas y que luego no cumple las expectativas que habría cumplido hace un año pero que con la salida de Alyx y con la salida de mira un ejemplo también After the Fall estaba pensando exactamente en After the Fall ellos tienen que tener como referencia ahora mismo Walking Dead y tienen que hacer algo que creo que esté acorde me refiero a la interacción y todo este tema yo creo que Half-Life va a ser esa referencia a la que mirar y muchas cosas de las buenas que veamos en ese juego se convertirán en un estándar y luego el resto de desarrolladores indie o quien sea pues pueda tomarlo como referencia para luego hacerlo pero yo creo que vamos a seguir teniendo de todo y espero que lleguen más cosas como Half-Life como en el cine después de haber visto los primeros dinosaurios realistas en Jurassic Park la primera pues ahí estableces un límite un listón de calidad que luego sí puedes ver sarnado y te echas unas risas con esos efectos digitales pero es otra pero te echas unas risas no te lo tomas en serio entonces vamos a poder seguir disfrutando pues con chorrijuegos y con experiencias y con proyectos de estudios pequeños no todos son los gráficos ni las mecánicas oye pueden haber ideas divertidas o nuevas formas de jugar que sorprendan pero desde luego hay un listón hay un listón y no el de Half-Life que no sabemos cómo va a ser pinta muy bien pero no sabemos cómo va a ser realmente este Alice pero es que ya llevamos unos cuantos juegos con un listón alto con un listón alto Stormland Asgard Roth The Walking Dead es que ya son unos cuantos como no solo eso también lo que opino perdón el tema por ejemplo Unity y otros motores de desarrollo de juegos normalmente se adaptan a estas empresas o sea cuando salió Half-Life solo ellos hicieron Half-Life pero ahora mismo con el actual Unity tú puedes hacer tienes herramientas para para hacer lo mismo que se hacía en su día o sabes por ejemplo yo imagino que Unity otros tipos de motores que son los que usan muchos programadores o empresas indies llegará un momento en que puedan adaptar todo lo que haga Half-Life directamente con este motor y será más fácil programar algo decente con ese tipo de herramientas eso por cierto que Carlos Coronado que es un programador español que ha hecho juegos para VR está regalando por esta situación en la que estamos todos de cuarentena si alguien quiere aprender un Real ahora que has hablado de Unity pero si alguien quiere aprender un Real Carlos Coronado en Udemy ha puesto gratis durante unos días unos días que te lo puedes si te los descargas ya es para ti para siempre no es que sea gratis tres días y es de los mejores tutoriales que yo he visto para para aprender a utilizar un Real y como un Real tiene una parte VR muy facilona pues es el momento chicos chavales hombres que estáis aburridos en casa aprovechar aprender a hacer cosas en VR que es muy el Real no yo estos días he empezado a trastear con el Unity vaya hombre bueno pues a ver es que un Real es más sin querer entrar aquí en una discusión pero es es más el blueprint es más fácil porque pones ahí tres cajitas y algo sale como tocar un acorde en la guitarra y además es bastante más bonito luego es muy complicado optimizar pero es bastante más bonito entonces pero bueno que ahí queda la utilización sin querer decantarme por ninguno de los motores Carlos Coronado su curso en Udemy sobre un Real lo tiene me va a apuntarlo tenéis creo que lo puso ayer a lo mejor hoy mañana es el último día yo creo pues tenéis tenéis hasta el lunes a las 6 de la tarde para estudiar porque ese día 23 de marzo a las 6 se desbloquea ya Half Life Hallys y bueno yo creo que todos los que estemos aquí pues seguro que la mayoría estáis interesados en él habrá quien no le llame los shooter y tal pero por lo que representa para el Relay Virtual yo creo que todo el mundo debería al menos probarlo y lo estoy hablando si nada lo probaba yo vale pero bueno yo creo que no nos va a defraudar y con ganas de que nos den la oportunidad de probarlo Valve todavía estamos esperando que que nos que nos respondáis vale porque es que es verdad que ya lo hemos dicho en programas anteriores y seguimos a la espera todavía lo cual es una pena nosotros y toda España que no conozco a nadie que tenga un aquí que le haya mandado pero ni ni gente más grande y yo desde Relay Virtual siempre que he escrito a Valve siempre he hablado en plural y de la gente que estamos aquí desde el principio dándolo todo por la VR que menos que poder hablar de un juego o sea yo aquí no pido ninguna exclusividad de nada yo pido que nos den la oportunidad como a todo el mundo que como ocurre con todas las compañías y lo bien que lo hacen yo espero que Valve pues se ponga las pilas en ese sentido pero pues mala cosa si nos tenemos que acabar Half Life en domingo a mí no si es que hay más horas de juego que horas en la a ver si hay suerte y yo que sé el viernes se abre la precarga para los que tengáis precomprados sería un buen momento para que Valve también pues abra el acceso a toda la gente que seguro que ha solicitado esa clave para hacer la review la verdad es que va a competir de forma directa con el Pornhub gratis no pero oye sinceramente aquí muchos no sé yo tengo ya comprado el Alyx entonces oye si el viernes ya lo voy a tener en mi ordenador déjamelo jugar el fin de semana sí hombre sí hombre por favor siempre siempre hay alguien que consigue hacerlo que estoy encerrado en casa pero seguro que le quitarán archivos y demás y bueno si no tenéis Half-Life-Alice y no tenéis visor pues que es el MyCastTC ha anunciado que su Vive Cosmos Elite que ya está disponible que lo podéis comprar en su página web pues por 999 euros vale pues va a llevar incluido Half-Life-Alice y bueno esta oferta con el regalo de Half-Life-Alice va a estar disponible hasta el 30 de junio y nada luego volviendo a a temas temas de atrás por haceros un resumen y cerrar puntos que sepáis que mañana eso termina la Game Developer Showcase publicarán vídeos ya que hablabas de desarrollo Oscar enfocados ya a desarrolladores para bueno como decía era la GDC así que bueno mejores prácticas en negocios de RV en temas de multijugador y para lanzar juegos en su plataforma y luego simplemente por resumiros también han lanzado en la PTC 15 ya está disponible para PC de Oculus y lleva una novedad para Oculus Link que es el tema de configurar una configuración de Link en la que puedes ver si tu cable vale el ancho banda que da y el tipo de conexión que es y esto está disponible como sabéis en la aplicación de PC donde aparecen los dispositivos que tiene conectados pues ahí clicando en Quest podéis verlo esto con la con la PTC vale con la de pruebas y luego bueno como en el tema de juegos ya has comentado lo de Vader Immortal hemos hablado de Half-Life que es lo más destacado vale la semana que viene también llegan muchos juegos que ya hablaremos aunque seguramente el programa siguiente será solo Half-Life pero bueno habrá artículos de esos juegos análisis en radio virtual y nada yo creo que que básicamente podemos dar el salto ya al tema principal solo antes del tema principal decir que si tenéis ahora calderilla en el bolsillo si ponemos entre todos yo creo que unos mil que mil y trescientos euros nos compramos Magic Leap la empresa no la agafas la propia empresa sí, sí, cierto está buscando compradores así que que eso ellos han sacado esta semana también una actualización de su sistema operativo con motivo del tema del coronavirus también están lanzando un periodo de prueba de 45 días para aquellas empresas que quieran probar el tema de trabajo en remoto con Magic Leap que ellos también tienen aplicaciones y nada a ver qué ocurre con eso pues dicho esto vamos a empezar con el tema principal que toca directamente a Oscar o MG que viene que viene de allí pues sí señor real o virtual presente en todas las ferias importantes que se hagan en el planeta o ya será algo menos pero bueno lo intentaremos virtuales virtuales sí claro siempre que se hable de algo virtual habrá alguien de real o virtual allí en este caso Oscar desplazado como nuestro reportero dicharachero allí a el PAX que se realizó en Boston ¿verdad? sí así es ahí fui y fuiste y viniste o sea que ahora nos puedes contar nos puedes contar lo que viste más allá de la locura que se desató con el virus y todo esto que nos llegó pero bueno tú justo estuviste un pelín antes con lo cual pudiste disfrutar de algo sí la feria fue a finales de febrero el 27 creo que tenía jueves 27 estuve por allí solo pude hacer una mañana en la feria y en principio había pedido dos días para el término el viernes pero no dio mucho de si la feria como para para ver mucho más los grandes no iban Sony no no estaba presente Facebook tampoco y había pequeños desarrolladores principalmente presentando productos y luego el resto de feria productos Corsair y otro bueno Nintendo sí que estaba por ejemplo y como viste la densidad la densidad de VR aunque no fuera de los grandes pero sí que otras ferias que hemos estado siempre vemos por ahí pululando gente con visores con juegos más indies tú esto en la PAC se nota esto o es más profesional sí se nota o sea a mí me chocaba más cuando la VR no era no sé si se puede decir que es de Masas ahora mismo pero cuando no la conocía nadie sí que era había bastantes bots allí bastantes expositores con VR y este año quizás bien menos quizás bien menos que el año pasado sí que es cierto creo que le mandé el dato a Harold y allí la feria tiene como una zona tiene zonas de juego y este año tenía como 60 o 70 puestos de VR es como que ellos compran los visores estuve hablando con ellos y me comentaron que son de propiedad de la feria y ellos ponen allí juegos con PCs para que la gente descubra la VR pero principalmente es Oculus Rift o bien HTC Vive o sea siguen con visores antiguos y el resto de la feria poco más o sea principalmente fuimos para ver a Rebellion el sniper elite y luego a ver que me podía sorprender ahí en la feria si podía haber algo nuevo pero vamos aparte de Rebellion no vi nada más que me llamara la atención sinceramente pues venga un segundo había mucha diferencia de gente me refiero como el año pasado también estuviste el año pasado Oculus estaba ahí a lo grande con Quest y Rift S que estuvo allí también en Polybus y estuvisteis probando los visores ¿se ha notado mucho este año la ausencia de Oculus y Sony? Sí a ver lo que te puedo decir es por ejemplo el año pasado cuando vas con base de prensa siempre tienes como una hora que pasa la prensa y puedes ir directamente a ver todo y luego entra el público en general y cuando entra el público en general empieza a haber colas este año no había tanta gente no había colas no había no sé era todo como más light no sé cómo decir el año pasado era más salvaje te podría recordar Poli que había colas en todos los puestos para cualquier cosa y masificado y este año no había nada no había tanta gente no era tan brutal como el año pasado bueno era ya el feto del corona me imagino sí o que no fuera Sony o no sé no sé bueno pero tú estuviste allí y Sniper llegaste a probarlo sí 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 pude probarlo me costó encontrar el bot que tenían estaban en el centro de la feria y allá a lo lejos vislumbré el cartel de Rebellion y nada tenían dos 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 visores tenían solamente Playstation para probar con un I'm Controller y y nada estuve estuve jugando y luego pude hablar con con la persona que estaba allí en el bot y y me y me explicó un poquito del juego y qué tal qué tal cómo fue esa primera impresión te esperaba te gustó que nos da cuenta no también un poco en qué consistía esa demo porque aquí está Hugo que también probó en la Madrid Games Week en septiembre octubre fue y y bueno en principio probó también Playstation Via con el controller pero creo recordar que nos que te comentaron que no era exactamente la misma demo él no sabía decirme porque yo creo que el chico no estuvo en Madrid en aquella ocasión y pero cuando le dije bueno esto fue en octubre fue la Madrid Games Week y no sabía decirme pero luego por lo que tú me comentaste yo por ejemplo sí que vi la cinemática del tiro de este de la muerte que ves como traviesa los órganos vitales y demás y yo no sé si eso tú lo pudiste llegar a ver sí 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 la la X-Camp ¿no? la X-Camp sí 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 pues bueno en principio la demo era parecías como en un patio tenías que cruzar un patio luego ibas subiendo por una terraza y y luego ibas cruzando por unos tejados y lo típico con el el yo creo que disparando luego llegaba ya un tanque y aquello ya se iba ya disparaba y ahí ya terminabas pero a mí me 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 gustó bastante me frustró bastante el el line controller porque se perdía de hecho luego hablando con él me dijo que estaban trabajando para optimizarlo porque reconocían que tenían tenían problemas de hecho siguen en en pre-beta o sea todavía no no han sacado no tienen luego tienen que sacar la alfa y luego el juego ¿no? o sea no tienen fecha o sea quieren chalar este año pero no su idea era para no se me cansaron de decir los que estaban allí del staff que que era una pre-alfa que era una pre-alfa que no me llevara las manos a la cabeza porque yo les estuve diciendo que iba a tener un ojo clínico para para probar las cosas sobre todo con el line controller notaba algo de deriva ¿no? seguramente la iluminación en la Madrid Week Week a lo mejor estaba mejor optimizado a la hora de de manejar el line controller porque en todo momento me lo reconocía ¿no? pero es verdad que si dejaba quieto el line controller notaba una deriva que en otros juegos pues no noto ¿no? sí yo no estaba bien o sea al principio sí que lo posicionabas me gustó por ejemplo que podías elegir la altura entonces eso mola porque no si tú eres alto pues tienes una perspectiva del juego que que no como eso está bien vamos y luego el desplazamiento podías elegir entre entre había como tres tipos de desplazamiento por saltos o o bien movimiento continuo o microsaltos no sé no sé como yo es que estos tecnicismos yo nunca me los he aprendido y nunca creo que me los aprenda pero pero tenías bastante para elegir y y lo que sí que fallaba era el line controller pues no es que tuviera deriva pero si a lo mejor estás sujetando line controller y apuntando como si apuntaras en la vida real llegaba un momento en que tenías el line controller a la altura del pecho y tú lo seguías viendo como si lo tuvieras en el ojo o sea ya ya sí pero pero eso eso es una opción que tienen muchos shooters con line controller o sea seguramente se pueda desactivar en ajustes o sea hay una opción que sin tú tener que subirte el line controller directamente a la cabeza o digamos a la cara porque hay mucha gente que al subir el line controller digamos impacta el line controller con el visor pues hay muchos juegos que te permiten digamos que tener el arma un poquito más baja entonces sin tener que subir mucho el arma digamos que estás apuntando pero eso es un poco sacrilegio ¿no? con todos los respetos no te creas a ver jugar un juego que se llama sniper con el ese a la altura del tobillo sí pero es verdad que hay gente que se viene muy arriba y se pega verdaderos golpetazos en el visor con el line controller pues están tan metidos que quieren arrimarse todo lo posible y yo que sé juegos como Firepoint o Firewall tienen esta opción yo la tengo desactivada por defecto pero es verdad que hay mucha gente que juega con ella y activado interesante y bueno el del juego en sí a nivel gráfico a mí me parece impresionante Hugo no sé cómo lo vistes tú pero pero se veía muy bien y para ser una PSVR normal estaban corriendo en una una pro pero no sé yo ya pienso empiezo a salivar cuando empiezo en la Playstation 5 y que tenga mejor que lo que le falta es básicamente posicionamiento pues pues yo veo que van a tener todo el éxito del mundo para ese tipo de juegos para llegar a dar masas y no sé lo bien un buen juego luego hablando con ellos tampoco sabían decirme no me quisieron decir les pregunté por la duración del juego que iban a tener un modo campaña y no sabían decir cuánto tiempo duraría que que iban a tener un modo campaña largo y que iba a ser más que suficiente tampoco sabían ahora mismo si iban a sacar DLCs ni 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 que iba a pasar en un futuro que es decir que se estaban centrando en sacar el juego lo antes posible y que y que también iban a salir para HTC Vive y para Oculus o sea ese era en su el tratamiento que tienen de sacar el el juego SS y luego en sí la duración no sabían el no sé qué más me comentaron si no tenían nada en mente de momento el multijugador que no iba a tener el idioma todo esto también el idioma le pregunte no me acuerdo si le pregunte no sé tengo por ahí el transcript a ver si lo tengo que hacer el artículo y lo regrese ahí todos pero pero bueno en sí el juego a mí me gustó pero me pareció un juego de oleada sinceramente no no me espero una historia no sé cómo te van a contar la historia de hecho a la demo simplemente saltabas al campo de batalla no veías nada tú eres como un partizador en Italia y que sí que escuché un poco el audio que nos pasaste comentaban que que el juego en sí al ser una campaña de pensar en barrera virtual también va a tener los elementos de los otros sniper élites el tema de que llaman el el sound masking que no sé ahora mismo la traducción pero básicamente es que si pasa un avión pues aprovechas el ruido del avión para hacer entonces el disparo y que no te escuchen los enemigos ¿no? y tú te cargas a una persona y así es para adelante entonces pues va a tener ese elemento de sigilo o de de exploración pero decían que la demo la habían centrado más en acción por el tema de ser una feria ¿no? y que sea más rápido te lo digo por eso que comentaban que iba a ser una campaña total y que iba a tener una mezcla y lo que te dijeron en la entrevista yo creo yo creo que habrá una campaña más del orden de los en Hyper Elite habituales ya en las demos de recuerdo de la del en Hyper Elite el V2 la demo estaba muy volcada en la acción ¿no? y luego cuando juegas al juego realmente te das cuenta de que es un juego muy táctico muy de sigilo muy de jugar con los elementos que tienes en escena y como tú decías Ramón puedes jugar con los sonidos todo esto para camuflar tus balas y no puedes ir a lo loco yo espero algo así en VR sí pero que era lo que fallaba por ejemplo y le preguntamos que era pues imagínate que estás en la guerra y tienes que asomar la cabeza por una esquina para ver si hay enemigos si tú asomas la cabeza asomas todo el cuerpo porque tu cuerpo está donde está tu cabeza no tienen implementado nada de tu posición según la cabeza y los mandos o no tenían nada implementado de eso pues vaya manda narices porque eso yo recuerdo hace ¿te acuerdas Ramón? con Firewall con el brasileño el desarrollador con él mismo nos sentamos y lo estuvimos hablando y yo le enseñé una foto que había hecho un tío en Reddit de por qué pasaba eso y el tío no tenía ni idea y se quedó y me pidió que le mandáramos la foto porque le pareció muy interesante o sea que que hay desarrolladores que siguen sin enterarse de que el visor de que el punto en Unreal en Unity en cualquier lado el punto lo coge el visor pero tienes que darle un margen al esqueleto que si no te puede mirar en los juegos de boxeo cuando tú alargas el cuello el cuerpo se suele quedar atrás tiene que pasar a lo mejor no sé 40 centímetros de movimiento de cabeza antes de que el cuerpo vaya detrás tuyo eso hay que programarlo si no lo programas es un poco chapuza sobre todo en un juego en el que sirve en el que tienes que estar súper escondidito ¿no? como era el Firewall como es este o sea que a ver si aprenden hombre a hacer estas cosas en Firewall por 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 lanzarles un dardo a su favor han implementado han optimizado un poco no lo han llegado a pulir del todo eso pero es verdad que ahora te asomas un poquito y solo se ve la cabeza pero con nada que te asomes más de la cuenta sale todo el cuerpo entero pero algo por lo menos lo han mejorado en ese sentido en estos últimos parches bueno habrá que ver Alex cómo lo implementa ¿no? pues seguro que muy bien porque estos son millones de euros los que han echado ahí así que hombre si lo hace mal ya hablaremos con ellos cogemos un avión y vamos a buscarles eso ¿y qué más? bueno además de este de este gran juego antes sé que me olvide que sí que va a tener agachado físico y parece joder ¿por qué dice eso? bueno ya sabéis por qué lo digo por Walking Dead es que hablan de que va a tener botón de agachado y el agachado físico de tú mismo ¿no? esto parece algo raro pero es que últimamente visto lo visto hay que decirlo también bien bien está bien la puntualización pero vamos dos opciones correctas y más cosillas que viste que te llamaron la atención allí en la PAX de Boston el PAX en la feria poco más estuve hablando con con estaban los de VerSpace que iban a sacar la segunda parte también a fines de año creo pero estaba viendo iban a sacar versión VR porque me estuvieron comentando que cometieron el error de 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 dar la opción de hacerlo VR en Steam el EverSpace 1 y eso lo que les provocó fue que tuvieran una puntuación muy baja según ellos en en Steam porque este juego para VR pues es muy vistoso es muy bonito pero marea muchísimo no es un juego no puedes implementar esos movimientos de la nave para tan rápidos para VR para monitor está bien es bastante frenético pero eso lo metes en VR y y se te pone un poquito de mal cuerpo la verdad yo lo probé y lo tuve que dejar ahí en su día pero pero bueno decían que se iban a centrar en sacar primero el EverSpace en dos en para pantalla y una vez que lo tuvieran ya funcionando pues iban a hacer otra versión para VR que su idea si era intentar hacerlo en VR pero iba a ser otro juego diferente no iba a tener nada que ver para no tener malas puntuaciones o que porque en realidad iban a ser algo diferentes los dos juegos supongo que en cuanto a físicas o movimientos y demás para acomodar a a la VR Sí eso es una reflexión interesante y que muchísima gente y muchos estudios que sabemos que sacaron cosillas para VR o productos para VR han tenido que diversificar bueno la VR no lo es todo igual que tampoco lo es todo el monitor pero bueno sí que queda un poco agridulce el escuchar que que bueno que hay gente que no acaba de entender la VR o que gracias o por desgracias a la VR no han podido hacer otras cosas ¿no? Bueno esto me recuerda a juegos en Steam es malísimo para los nombres había uno que era una como una aventura gráfica que se veía muy bien y que sacaron soporte VR y luego de repente lo quitaron y luego entre nosotros nos pasábamos el la la versión que que era VR no me acuerdo cuál era pues ni idea empezabas en un puente tenías que investigar era como que había pistas en el suelo y mirabas y te salía la historia de lo que había pasado no me acuerdo el nombre del juego no me acuerdo sí que está el de Cian que le quitaron el soporte a mandos porque no sabían hacerlo y eso quedó muy penoso y muy triste pero bueno no será ni el primero ni el último como tú dices sí pero ahí entiendes también por qué los desarrolladores muchas veces no se quieren mojar en VR realmente no es ahora a lo mejor es ya el mercado pero ni siquiera lo sigue siendo porque donde tiene el grueso de ventas es en en monitor y si hacen una implementación de una VR que no funciona bien y les va a suponer malas críticas y que la gente no compre su juego pues lo puedo llegar a entender sí 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 claro perfectamente ellos después emitieron un comunicado y decían eso justo de que muchos jugadores comentaban por el tema del rendimiento en realidad virtual o lo que fuera y el resultado eran reviews negativas y eso y quejas sobre el rendimiento que afectaban a las ventas y con lo cual pues tienen que decidir dónde invierten y invierten ahora mismo en la pantalla plana porque porque así lo dicen y algún día pues si llega el momento como decías pues lo harán para VR como dices tú pero lo tienen clarísimo como una cosa aparte yo espero malas críticas para el Half-Life Alice de gente que no lo va a poder jugar porque no tiene visor bueno pero eso ya sabemos que siempre están los negreros de turno y los trolls porque habrá trolls que hagas lo que hagas la vas a vas a meter la pata pero bueno es cuestión de a ver si no llega con los con el idioma como ha pasado con otros juegos yo sí que puedo entender que haya un movimiento para intentar que reaccione la industria un movimiento de críticas negativas siempre y cuando lo argumentes y que la gente se lea las argumentaciones porque claro si tú ves que hay 50.000 votos negativos a lo mejor dices que el juego es una mierda si luego las les y todas van en funciona que oye no tiene para agacharse o no tiene para el idioma bueno pues eso es matizable entonces yo sí que me espero matices de aunque Alice por lo que parece tiene un montón de opciones distintas ya han debido pensar en todo y llevan como decía este el Jesse Chels los últimos 6 meses de desarrollo de un juego tiene que ser de beta tester y parece que lo están cumpliendo así que si después de 6 meses sigue sin saber que funciona y que no apaga y vámonos pues sí estamos ya cerca de descubrirlo ya queda queda nada parece mentira que bueno yo no sé vosotros pero es que ya la semana que viene a muchos seguro que os pilla genial para jugar ahí en cuarentena y el que esté más liado y tal bueno ya lo podrá disfrutar que bueno ya sale no se va a retrasar como comentábamos que esa posibilidad sale ya porque ya han dicho la hora y todo o sea esto ya no tiene vuelta atrás a las 6 de la tarde eso es 6 de la tarde de allí o de aquí no no de aquí de aquí a las 6 de la tarde de aquí de la mañana PT Pacific Time bueno pues y es una pena que esta gente no haya ido a ninguna feria porque allí ni se la esperaba ya sabíais que no iba a estar seguro Oscar no necesitan ir a ninguna feria tampoco yo creo o sea yo qué sé hombre si es por lo menos por hacer un stand ahí chulo por poner muñequitos por poner esas cosas que nos gustan ya que es la feria pues anda que no en Oculus siempre la suele liar o pero esto de Valve es como porque están en promoción continua y tienen que darse a conocer y tienen que abrir mercado pero Steam a día de hoy es un poco como Sonic con no ir al E3 y a estas ferias pues con sacar un comunicado de prensa y hacer su propio evento es que no necesitan ya y yo a raíz de esto que está pasando yo no sé qué va a pasar qué va a ser en un futuro si va a ser necesario las ferias las grandes compañías van a van a van a hacer sus propios eventos en privado que les saldrá más económico y llegan al público por por las redes sociales y por por internet y los eventos se van a quedar para pequeñas desarrolladoras es mi opinión vamos bueno así empezó el Simo que todos los que estamos aquí tenemos una edad y todos hemos ido al Simo a comprar disquets y cosas de estas pues sí el Simo dejó de IBM y fuera ah sí te iba a preguntar si es un Simo que esto que habéis dicho Steam ha lanzado hoy mismo hasta el 23 de marzo que puedes probar demo que iban a estar en algunos eventos o que comentan el Indie Megabooth The Mix Day of the Death Wings lo llaman el el festival de juegos de Steam edición de primavera ya podrían acordar una demo de Alex por ejemplo por ejemplo bueno esto lo tienen ahí súper guardadito pues mejor que queréis que os diga cuando salga fliparemos o no pero bueno eso lo sabréis el martes cuando ya podamos jugar todos y por lo menos hablar de él pues nada si algo más así curioso que llegaras creo que estuviste hablando con E-Racing estuviste probando con la gente de carreras sí me llamó la atención yo soy un súper fan de E-Racing y le he echado muchísimas horas ahora mismo no por circunstancias que no tengo ni el volante instalado ni espacio físico para para jugar donde estoy pero pero sí sí al stand aparte tenían un 3D OF ahí que se movía no mucho porque tenía la carrera que me pusieron era de indicar dando vueltas a un óvulo o sea que estaba por si otro rato con el mismo lado pero pero sí sí le estoy hablando con ellos un poco y nada bueno es un poco ellos tienen su su mercado saben a lo que se dedican y y si dan me comentaron que sí que a E-R dan soporte desde el principio como todos sabemos sí pero no me no me comentaron nada tampoco supongo que tampoco me tenían nada que contar me podías haberles pedido un poco de algún código porque mira que son rastreros los tíos es que no son ratas no te sacan códigos para renovar ni jarto de vino y es un dinerito porque sabéis que racing es pagas mensualmente anualmente pero vamos que es un es de pago mensual y y ya podían sacar de vez en cuando yo pensaba que y esto es una algo que pensé que de verdad que iba a sacar a alguien y no lo está haciendo casi nadie que es por el coronavirus y ya que estáis todos encerrados en casa vamos a poner cosas gratis durante unos días durante una semana durante un mes yo que sé haber abierto y racing para todos abre la tienda de oculus y pon 4 o 5 demos que duren una semana por ejemplo no sé gestos para que no para la galería sino gestos que ayudan de verdad pues ni Dios nadie bueno tienes Viceport que tiene su dos semanas gratis si no lo tenéis cuenta pues eso lo da eso lo da eso lo da siempre claro o sea el meteorito no yo hablo de oye por el coronavirus chicos todos pues igual que ha hecho Carlos Coronado y pone su curso gratis o igual que ha hecho por hub como ha dicho antes Gabriel que lo hace de primera mano si alguien si alguien no un amigo un amigo yo no en la parte que me toca si alguien quiere la aplicación esta que hice que yo creo que ya la tiene tanta gente pero si hay alguien que no la tiene yo se la regalo por el coronavirus durante una semana mi aplicación gratis para todo el mundo que la quiera ves pequeños gestos que no ayudan nada pero oye yo que sé son esas cosas que entre todos hacemos algo mejor puedes hacer gestos como las telefónicas que te regalaban megas y al día siguiente decían oye pero consume poco consume poco internet que se saturan las líneas claro claro pues eso Netflix pon una semana gratis hombre que más te da pero si tenéis millones ahora que sale Disney pues saca saca Disney un mes entero gratis para todo el mundo pero bueno nos queda un poquito todavía como sociedad para ser solidarios todos bueno el virus está llegando a los Estados Unidos de lleno entonces igual en las siguientes semanas hacen algo cuando lo vean allí de primera mano si a lo mejor cierran fronteras y nunca más volvemos a saber nada si no me equivoco hay algunas ciudades ya como Los Ángeles y por San Francisco que estaban también un poco no tan quizá restringido como aquí en España pero tenía un tema de confinamiento también creo que recordar yo tengo noticias de primera mano y ya está saliendo la Guardia Nacional y cuando pasa eso es en serio es heavy yo vi la foto de todo el mundo esperando aquí compramos papel higiénico aquí compraban armas y había una cola ahí comprando armas que digo madre de Dios y las cargan con líquido de lavamanos de lavamanos sí sí se va a liar se va a liar y bueno ahora también estaba llegando a África que ese es otro papelón que hay pero bueno esto estábamos hablando de realidad virtual el monotema del día lo tenéis fuera de aquí es inevitable es inevitable sí es verdad pero bueno yo creo que grandes noticias nos han acompañado esta semana grandes noticias se esperan la semana que viene Alex lo va a colapsar absolutamente todo y a raíz de ahí pues ya veremos qué pasa con el futuro de la realidad virtual llega en un momento extraño en un momento ya sabéis de confinamiento donde poca gente va a poder probar Alex que no tenga visor porque no te puedes ir a casa del colega qué pena qué pena sí momento transitorio todos mis amigos todos mis amigos o sea que yo tenía muchas ganas de señal lo que tú mismo Óscar lo decía el otro día en Virtual Pixel cuando hablabas de todas las sagas de Hardlight o sea de todas las sagas de Hardlight y eso a mí me fascina mucho no poder llamar aquí a los amigos y venir a ver este gran juego que va a ser un gran juego seguro pues sí y nada bueno pero es oye es lo que hay es lo que hay lo disfrutaremos todos los que tengamos visor los que tengáis index seguramente más por el tema de los mandos de las interacciones os preguntaremos Óscar si tú lo pruebas nos cuentas qué tal las interacciones con los mandos tienes los knuckles ¿verdad? sí sí me paso por tu casa si quieres pues mira eso sí que es un juego llegar hasta mi casa con toda la policía eso es como ahora mismo es Ciudad 17 Madrid Grand Theft Auto podría ser pero bueno sea como sea estamos ya a las puertas de que cambie todo en la VR como lo cambió todo Hardlight en el mundo del videojuego y ya a partir de ahí veremos la semana que viene en este podcast de la hora virtual ocurra ocurra lo que ocurra será especial la semana que viene sí o sí porque ya habremos podido jugar de una forma u otra porque estará disponible para todos así que hablaremos ya no sé si nos lo habremos pasado pero por lo menos hablaremos del juego muy bien pues nada por mi parte Óscar muchísimas gracias por pasarte un día más aquí por el y te quedas aquí en España ¿no? un tiempo sí sí ya definitivo ya no tengo de trabajo fuera así que ya pues mal momento elegiste para volver pero vale es lo que hay y nada Gaby también a ti ánimo con esta cuarentena que tenemos juégate a lo que tengas que jugar y ya la semana que viene nos cuentas qué te ha parecido ese Alex ¿de acuerdo? venga salud república apocalipsis o lo que tenga que venir efectivamente invasión extraterrestre o el meteorito sí que sea lo que tenga que ser y Ramón nos vemos en siete días ¿no? sí 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 la semana que viene y nada vosotros Robiano muchas gracias como siempre por estar aquí y mucho ánimo mandamos del terreno virtual en esta situación crítica que estamos viviendo y fuera de yo no me lo esperaba la semana pasada si os soy sincero que fuéramos a llegar a esto ¿no? pero bueno mucho ánimo mucha fuerza y un saludo a todos y de hecho que vaya todo bien para el resto de los días Real o Virtual sabéis dónde estamos tenéis el Telegram también de Real o Virtual oficial el foro cualquier duda cualquier cosa que os pase pues nada estamos aquí también para echaros una mano y si queréis que os contemos algo y decís entre todos oye nos gustaría un podcast sobre esto dentro de tres días pues ahí que estamos servicio público virtual ¿de acuerdo? y quédate en casa y quédate en casa efectivamente en casa con las gafas puestas puedes salir oye el Google Earth es un buen momento ahora para darse una vuelta por todos aquellos lugares que no puedes creo que te paran creo que te paran estaría bueno estaría bueno bueno Robianos que sea leve la semana nos vemos en siete días hasta luego ¡Gracias!